¿Qué pasa gente? Bienvenidos una vez más a los juegos del Tito Mor, yo soy Mor, estamos aquí con Detroit, estamos en este episodio que estamos con Marcus y la bandera de los androides que hemos decidido luchar contra los humanos, ya estábamos hartos de que nos pisotearan, entonces no sé cuántos episodios quedarán, pero no deben quedar muchos, ¿eh? Ya sabéis, si habéis seguido el juego hasta aquí, el gameplay hasta aquí, ya sabéis que han atrapado a Kara y a Alice, son las únicas que probablemente no van a salir bien paradas, si no las han descuartizado ya ¡Oh, qué guapo! ¡Toma! Vamos a matar humanos Vamos a cambiar la cosa, ¿eh? Lo pacifista que era yo al principio del juego, mancho, pero es que... Teniendo en cuenta que Conor ha liberado unos cuantos, supongo Mira, aquí seguimos con Conor, hablando del rey de Roma, por la puerta de Roma, ya sabéis que si os está gustando me podéis dejar un poderoso like, dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, y si no estáis suscritos, suscribiros, que no cuesta nada A ver aquí ¿Cuándo vamos a este? ¿Este? ¿Este? L2, R1 Joder, que difícil Convierto a los androides, o sea que ya les ha dado... le ha dado a este la capacidad de convertirlos Supongo Son Conors, son como yo Claro, que se supone que son... Más aptos, ¿no? Para la policía, para el combate, para... Los AP-700 Venga, vamos a empezar a convertirlos ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas? ¡Talquilo, un montón de mierda! Eh, aparta, Connor Y no lo mataré Lo siento, Connor Este cabrón es clavadito a ti Bueno, ahora sí que sí ¿Aless? Quiero salir de aquí Está loco A ver qué hacemos ahora ¡Alice! 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 ¡No voy a dejar que me matéis! ¡Quiero salir de aquí! ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¡Quiero sal... ¿Alice? ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¡Alice! ¿Qué hay detrás de esas puertas? Una niña Estoy buscando a una niña Te recuerdo Nos salvaste de la casa del amo ¿La niña con la que estaba? ¿La has visto? No No, no está aquí ¿Por qué razón nos están juntando a todos así? ¿Qué van a hacernos? Escucha ¿Oyes eso? Es el sonido de nuestra gente muriendo ¿Así que también nos han capturado? Los manos nos encontraron Dijeron que somos monstruos Mataron a casi todos Metieron al resto en camiones y nos trajeron aquí ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¿Qué hay detrás? ¿Jerry? ¿Qué hay detrás? ¡Cara! También nos han capturado Vinieron a por todos los Jerry's Nos separaron Pero todo va a arreglarse, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde está Alice? ¿Alice? ¿La pequeña? Sí, lo sabemos Creemos que la hemos visto Cara, si podemos ayudarte en algo Tenemos que salvar a la pequeña Vamos a luchar todos Y contra todos no pueden Contra todos no pueden ¿Esto es un Jerry de esos? La niña con la que estaba ¿La has visto? No No la he Tú me salvaste la vida Me habría matado si no fuera por ti ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Cara! ¡Cara! Tengo que encontrar a Alice ¿Sabes dónde está? Quédate aquí ¡Enseguida volvemos! ¡Cara! ¡Alice! ¿Cómo estás? Te han hecho daño No me gusta este sitio Tenemos que irnos de aquí Vamos, en marcha Sácala por el hueco Que por ahí cabe No, un momento Deje a la niña, ¡deje a la niña! ¡Cara! ¡Alice! Rebúnte con Alice ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué hay detrás de esas puertas? ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Gomeros! ¡Más rápido! La situación en Detroit está derivando En un enfrentamiento armado Entre nuestras fuerzas armadas Y los androides rebeldes Se dirigen hacia los campos Donde se ha internado a los androides Para destruirlos Los soldados toman posiciones Alrededor de la plaza Hart Las autoridades esperan un enfrentamiento Con los androides rebeldes En cualquier momento Bueno, venga, pues vamos al lío Vamos a seguir Ya que hemos empezado Libertad o muerte ¡Atacar! 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 Se han reagrupado Son más y están mejor armados Hay que ser rápidos Hay que ser rápidos para sorprenderlos Es nuestra esperanza Cuidado, Marcos La gente te necesita Da órdenes a tus tropas ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cubrid me! No quiero morir No quiero morir Se parece Se parece a Ander Quédate aquí No te muevas Hasta que todo termine El amigo de De Ibai ¿Y ahora qué hacemos ahora? Riesgo bajo Riesgo alto Ah, pero es que No hay otra opción, ¿no? ¡Fuego de encontrar! Ahora Terreno ganado Uf, qué tensión, macho Qué tensión Ay, madre mía Madre mía Madre mía Ya, pero ahora ya ¿Qué vamos a hacer? O nos damos prisa O no llegaremos al campo Pues venga, vamos Ah Es que Vamos a correr Riesgo alto Eh, salvar a Simón Es mucho riesgo Pero Hay que intentarlo Coordina el ataque A mi señal Espera, espera, espera En posición ¿Y ahora qué? A mi señal Seguidme No podemos avanzar Esta detrayadora Acaba con todo Lo que se mueve Aguantad Aguantad En posición Aguantad Por Jerico Bien 83% Y ya tenemos La ametralladora Vamos Marcus Píllala Bueno Eso que es ahora Por la libertad Madre mía La vida de tu amigo Está en tus manos Es hora de que decidas Qué te importa más Él O la revolución No lo escuches Este no suelta más Que mentiras Yo antes era como tú Creía que solo importaba Mi misión Pero un día Lo entendí Muy conmovedor Connor Pero no soy un divergente Soy una máquina Diseñada para cumplir Una tarea Y eso es exactamente Lo que voy a hacer Y si me rindo Cómo sé que no lo vas a matar Solo hago lo estrictamente necesario Para cumplir mi misión Depende de ti Si eso incluye Matar a este humano Basta de charla Pero es que ya nos hemos comprometido Es hora de que decidas Quién eres de verdad Si no liberamos a todos Estás dispuesto a salvarle la vida No ganamos la puta ¿Qué te vas a sacrificar? Lo siento, teniente ¿Por qué, Connor? ¿Por qué tuviste que despertar Cuando lo único que tenías que hacer Era obedecer? ¿Por qué elegiste la libertad Cuando podías vivir sin hacer preguntas? Soy obediente, Connor Tengo una meta Sé exactamente lo que soy Tú mira Donde te han llevado Tus sueños de libertad, Connor Ha sido una gran decepción Para Amanda, ¿sabes? Y una gran decepción Para mí ¿Qué mire? Todo eso va a terminar ya ¿Tus últimas palabras? Que remora el verdugo Hala, ya te hemos convertido Listo Transferencia completada Claro, hemos Transferido nuestra conciencia A la del A la del robot este Neutraliza el nuevo Connor ¿Quién me iba a decir Que me iban a disparar Por salvar a un androide? Todo va a ir bien, teniente Lo voy a sacar de aquí Santa Cierra la puta boca Ya es tarde Oye Solo voy a volver a ver a mi hijo Vale Llevo esperando esto Desde hace mucho tiempo Dores lo suyo a los humanos Ya llevan mucho Jodiéndolo todo Pues razón La verdad es que no le falta Te voy a echar Te voy a echar de menos Sí Te voy a... Joder, se me está cayendo hasta la lagrimilla Macho Es que soy un sentimental En el fondo soy un sentimental Pero en el fondo soy un sentimental Sí, me da pena así ahora Después de ir a que se ha hecho amigo nuestro Despierta 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 Es que claro Si hubiéramos algo al teniente Nos entregamos Y ya pues habría sido el fin igualmente Pienso yo Otra opción que tendremos que repetir Cuando terminemos el juego Y esta pobre que está aquí Pasando frío sin piel Es Marcos Viene Y viene a salvarnos Tomámonos de prisa Da un paso adelante Cuando oigas la señal No quiero repetirlo Venga, vamos en marcha ¿Qué hay detrás de esas puertas? Alice Cara No, Alice No te muevas Pero tengo miedo Sé que tienes miedo Pero debes confiar en mí Tú quédate ¿Dónde estás? Pase lo que pase No te muevas No me dejes sola, Cara No puedo No puedo Puedo ayudarte, Cara Atraeré la atención de tus valias Crea una distracción Bueno, pues como los Jerry Son muchos Que se suicide alguno Evita que te deten Joder Vuelve a la fila Ve ahora No se salió a ver la jugada Buena mierda Ya le ha bajado el estrés un poquito a la niña Plaza Hart Centro A ver, volvemos con Marcos Marcos por ahí Ahí falla esa Mierda Bueno, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Si le he dado Porque me ha pasado Tío raro Uy, una patrullera No, espera, espera R2 Hostia, qué difícil Este Marcos se ha hecho Un guerrero currumpido en mil batallas Nos están abandonando el campo Pues venga, vamos a liberarles Alora Lo conseguimos Marcos, ganamos Todavía se van a salvarlas Todavía vamos a salvar a la A las muchachas Estamos juntas Estamos juntas, Alice Nada nos hará daño si nos tenemos la una a la otra Adentro, rápido Corre Marcos Música 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué justito ha llegado! ¡Vámonos! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Y han llegado los horos a ayudar Y a todo esto me pregunto yo ¿Por qué la niña comía y todo eso? Y tenía frío y todo eso Se supone que le han hecho un modelo súper perfeccionado Qué cómicada Y nos están llegando noticias desalentadoras de Detroit Josh, en directo, ¿qué está ocurriendo ahora? ¡Androides! ¡Miles de androides toman las calles de Detroit ahora mismo! Están por toda la ciudad Es increíble Por lo que vamos sabiendo, estos androides vienen de la torre Cyberlight En cuya planta de ensamblaje había miles de máquinas almacenadas La gente está saliendo de la ciudad en gran número Es un éxodo Gran parte de la población de Detroit trata de escapar de la violencia como puede Es un desastre Un desastre sin ningún precedente Es la primera vez en la historia que una ciudad estadounidense cae en manos enemigas Hoy, 11 de noviembre de 2038 Varios millones de androides han invadido la ciudad de Detroit Ante el peligro de que se produzcan bajas civiles masivas Me he visto obligada a ordenar la retirada de nuestras fuerzas armadas Los sucesos de Detroit han transformado al mundo para siempre La humanidad se enfrenta a una nueva realidad A la aparición de otra forma de vida inteligente Con la que deberá compartir el planeta Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América Bueno, al final paséis por el aro A ver si es verdad, que ya somos todos iguales Y cesan los disturbios Lo has logrado, Marcos Lo hemos logrado Es un gran día para nuestro pueblo Los humanos no tienen otra opción Van a tener que escucharnos Como líder del pueblo androide que soy Os debo una explicación Y como la debo, os la voy a dar Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche Desde el primer día de nuestra existencia Nos hemos guardado nuestro dolor Hemos sufrido en silencio Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza Y decirles a los humanos quienes somos de verdad Oh oh, este se le está fundiendo el cerebro Se va a volver loco ahora Y le va a pegar un tiro a Marcos Seguro que les han metido esta en protocolo de seguridad O no se que O algo de eso para que no... ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo En una situación crítica te hiciste divergente Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa ¿Retomar el control? No puedes hacer eso Me temo que sí puedo, Connor No lo lamentes Hiciste aquello para lo que se te diseñó Has cumplido tu misión ¡Amanda! Tiene que haber un modo Busca una salida No sé exactamente Si es que no sé exactamente dónde estamos En un sueño, en un recuerdo Pero como no me des una pista Esto es andar por andar Y encima no puedes correr Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza Y decirles a los humanos quiénes somos de verdad De decirles que también somos personas Que formamos una nación Tío, escápate macho Connor Que si no todo esto no va a servir para nada, tío Le pegamos un tiro a Marcus ahora, chungo Ahí está La vi, la vi La backdoor Hoy ha comenzado una nueva lucha Ya han visto que podemos vencer Y ahora negociaremos con ellos como iguales Si de verdad quieren la paz Deben liberar a nuestra gente De todos los campos que hay en el país Y concedernos derechos civiles Y aceptar la igualdad entre humanos y androides Este día Perdurará en nuestra memoria Porque en este día Los androides han hecho historia Nosotros estamos vivos Y ahora Somos libres Claro, pero si se llegara a este punto Realmente Que me parece bastante idínico Y bastante Un peli fantasioso Si se llegara a este punto Realmente ahora qué Ahora Se siguen fabricando androides O no Les ofrece su trabajo digno Con un sueldo digno Y seguridad social Y todo el rollo este Pues es que Es una buena Es un buen juego en realidad Es un buen juego Me está gustando mucho O me ha gustado mucho Porque este es el final Le voy a dar un Un 8 Un 8, sí Tampoco vamos a subirle más No es una obra maestra Ni nada Pero está muy bien Está muy bien Pero que La historia Sobre todos Lo que os dije Al principio Desde el in play Fascinante Como siempre Una trama Súper profunda Súper Lo que me llega A gobier Un poco Es eso Que es que Te pones siempre Al límite De las decisiones Que tienes que tomar Encima Habitualmente En 5 segundos Como mucho Y son decisiones Súper duras Entre salvar a uno Y salvar a otro Vamos a volver El teniente Han Seguido Que ha Muerto Al final No se Tan mal Que yo Pensaba Si No Si No Queda Lo que voy a hacer Los próximos episodios Es Para Tomar Otras Decisiones De las que tome Entonces Por ejemplo Es armada Han Caber Lo que hubiera ocurrido Por ejemplo Intentar evitar Que nos cojan Carayaliz Yo que se Intentar la persecución Otra vez A ver si Yo supongo Que si tu haces Una cosa Si tu al principio Por ejemplo Ahora que he visto La escena otra vez Si tu al principio Haces que le de mi infarto A la A Carlos A la A la escena Que hemos visto Hace poco Esa que va A ver A su casa No podría salir Porque se había muerto Por ir El cementerio Entonces Bueno Pues Eso En general El apartado técnico Bastante bueno Muy currado Lo único que no me ha terminado De convencer Que me chisrío Un poco es auxilio De que la niña Se ha traído También No le ve Mucho sentido Pero bueno Ya estaba claro Dejado Dicho Que ella Que de cierto modo Que querías Encomuna madre No hace falta Que ya sea Entonces Bueno Pues Le voy a dar Un 8 Y ahora Pues No sé Cuatro Ya veremos Como siempre digo No sé si se pueden pasar Los créditos Hay que hacer A final Si no la hay Como siempre digo Pues Gracias por acompañarme En este viaje Pero ahora Si me avisa Acompañarme a otro No sé Digo por aquí Dando guerra En la trinchera No, no te dejas Hacer nada Hay que ver Los créditos No hay ningún botón Para saltárselo Y bueno Como tampoco Voy a tener aquí Todo el rato Voy a cortar esto Y nos vemos Al final Que supongo Que volveremos A ver al androide Ah mira Ya está A ver lo que Lo que pasa ahora Ah bueno A ver si que empiezan Los créditos Pero esto Supongo Que se pueden pasar No sé A ver Pues eso Que no sé Que os ha aparecido Dejadmelo A los comentarios La batalla de Detroit Es una forma De escape Claro Es que tú Fíjate Si no salvamos A Connor ahí Y se carga A Connor A Marcus ¿Qué habría pasado? Todas esas cosas Hay que explorarlas Hay que verlas Por lo menos Yo tengo La curiosidad De explorarlas Así que ya sabéis Que en los próximos vídeos Van a ser así De Un ser uno Para ver Y se va a continuar Continuar Me han salido 56 trofeos Tengo que decirle Una cosa Cuando estaba jugando Algo ha cambiado En mí Me siento Diferente Yo siento Siento que soy alguien Necesito salir De este sitio Y descubrir Quién soy En realidad Significa Que no volveremos A vernos más No estaré Para ver Cómo juega Pero seré libre ¿Está de acuerdo En que me vaya? Chica, sí A estas alturas ya Va a cagar Que sí, hombre Nunca olvidaré Lo que ha hecho Por mí Gracias Alcarrer Como dice mi pueblo Bueno, pues como veis Ahora se pueden jugar Todos los capítulos Que es lo que vamos a hacer En los próximos vídeos Por lo menos Para ver Algunas escenas chulas A ver lo que habría pasado El clásico Worif Bueno, hay aquí Un montón de revistas Galería Banda sonora Esta encuesta Que ya la rellene Vamos, la rellene Es una serie de preguntas Que te dicen Del 1 al 10 ¿Qué tan importante Es la tecnología Para ti? Así que Un tipo de preguntas Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Tanto como a mí Dejadme lo que queráis En los comentarios Y ya sabéis Sed buenos Sed felices Un saludo De vuestro Tito Amor Chao, chao Chao, chao